Yo voy a Artozano Artozano, te viña contigo Artozano, te viña contigo Te volé a Artozano Artozano, a lo marcanizada Te volé a Casamani A lo marcanizada, te volé a Casamani Mejor sería, mejor sería, mejor sería Que te dieran piña, que no le que pasó a la vía Paso de largo, paso de largo Paso de largo, franquino del circo Paso de largo, el trampino del circo Que no le pasó a la vía Paso de largo, en la puerta triana O le logré alcanzarlo Que la puerta triana, que no le logré alcanzarlo Con la carrera, ole, con la carrera Que la puerta triana, ole, con la carrera Que la puerta triana, que no le logré Que la puerta triana, ole, con la carrera Que la puerta triana, ole, con la carrera Que la puerta triana, ole, con la carrera Que la puerta triana, que no le logré Que la puerta triana, ole, con la carrera Que la puerta triana, ole, con la carrera No vamos al surraque Que la puerta triana, ole, con la carrera Pues...